Rancho Grupero Rancho Grupero Rancho Grupero Mi niña divina ¿Qué me diste, niña? ¿Qué me diste tú? Eres mi amor primero Mi amor de juventud ¿Qué me diste, niña? ¿Qué me diste tú? Nunca me había enamorado Hasta que llegaste tú ¿Qué me diste, niña? ¿Qué me diste, niña? Tú eres mi amor primero Mi amor de juventud ¿Qué me diste, niña? ¿Qué me diste tú? Nunca me había enamorado Hasta que llegaste tú ¿Qué me diste, niña? ALL�나 las Bibas ¿Cuál Franken da ¿Cuál – ¿Cuál – ¿Cuál – ¿Cuál – ¿Cuál давно es tu? ¿Cuál – BúrngerTO Gracias por ver el video